Para mantener informados a los salvadoreños en el exterior sobre las actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores y los diferentes consulados, Cancillería firmó una alianza para contar con un espacio permanente en el sitio web del periódico La Prensa Gráfica. Se trata pues de que los salvadoreños residentes en el exterior siempre han sido una especial preocupación para nuestro periódico. Todos los que se van al extranjero por cualquier motivo mantienen relación con su país de origen por diferentes vías y La Prensa Gráfica constituye parte de ese puente de unión y comunicación para ellos y El Salvador. El objetivo para esta institución estatal es tener un mecanismo que ayude a garantizar los derechos de los con nacionales a través del portal embajadasb.laprensagrafica.com. Información sobre los horarios de apertura, sobre las campañas especiales, sobre los consulados móviles y hoy en este momento trascendental para su reinscripción estaremos brindando también la información sobre la reinscripción y sobre la asesoría. La primera fase del proyecto abarcará promover embajadas en Alemania, Brasil, Estados Unidos, Israel, Nicaragua y Reino Unido. Progresivamente se incluirá al resto de oficinas diplomáticas en el mundo. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández.